Los socialistas valencianos no nos podemos abstraer de los hechos, de los acontecimientos que se están produciendo en España en relación con las revelaciones del señor Bárcenas. Pero nada de lo que está ocurriendo en Madrid es algo que sea ajeno a lo que está pasando en la comunidad valenciana. En Madrid hay sobresueldos y en nuestra comunidad hay sobresueldos. En Madrid hay un supuesto caso generalizado de financiación del Partido Popular por parte de las empresas que están recibiendo adjudicaciones de los distintos gobiernos autonómicos y en la comunidad valenciana pasa exactamente lo mismo. ¿Qué quiere eso decir? Pues que la transparencia en esta comunidad no existe. El supuesto o la supuesta proclama del presidente Favra de que iba a introducir la transparencia máxima en nuestra comunidad y la tolerancia cero contra la corrupción se choca con la realidad de lo que está ocurriendo en el día a día. Gracias. 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 Gracias.